En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y 6 de cada 10 niñas y niños sufren castigos físicos a manos de sus cuidadores y son objeto constante de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Esto es terrible. Hola familia ecuatoriana, soy la profe Diana y estoy aterrada con las cifras de violencia que se ven a diario. Lamentablemente vivimos en una cultura de violencia. Día a día se actúa con patrones de comportamiento violento. Por eso es tan importante reaprender a educar a nuestras hijas e hijos lejos de estas prácticas violentas, ya que esas son el paso previo a la violencia sexual. Hoy conversaremos sobre este tema. Empecemos con nuestro programa divertido y educativo porque aquí siempre aprendemos juntos en Educa Contigo. Hoy en los programas de televisión para bachillerato reflexionaremos sobre la violencia según las estadísticas de nuestro país. No se muevan, que esto es muy importante. Sigan viendo Aprendemos Juntos. ¿Qué te pasa Claudia? Te noto triste. Ay, profe Diana, lo que pasa es que estoy muy preocupada por una vecina de mi barrio. Ella está últimamente muy triste y solitaria. Ya no está yendo a la escuela, le iba mal, no hacía deberes, bajó en notas. Para mí que le pasó algo. No me importa lo que me digan, yo quiero ayudarla. Por eso quisiera preguntar cómo se puede prevenir la violencia en el sistema educativo. Muy buena inquietud, Claudia. Presta atención a este video. Hola, profe Diana. Hola, chicas y chicos. La prevención integral es toda acción que evite que los eventos riesgosos se presenten, porque es una forma de adelantarse a lo que pueda ocurrir. Es decir, generar acciones que puedan informar para la toma de decisiones de manera responsable. La educación integral en sexualidad es un derecho que permite que, a cualquier edad, nos empoderemos a través de conocernos más a nosotras y nosotros mismos, aprendiendo sobre nuestras emociones, sobre nuestros límites y cómo comunicarlos asertivamente. Nos otorga herramientas para vivir relaciones saludables y reconocer comportamientos violentos. Y nos permite crear relaciones equitativas entre las personas de todos los géneros, sin mitos ni discriminación. Recuerda que, tener información basada en evidencia científica, que sea clara, comprensible, nos permite tomar decisiones respecto de nuestros proyectos de vida de manera consciente, libre y autónoma. ¿Saben? Me encanta que madres y padres de familia me cuenten sus inquietudes para educar y proteger a sus hijas e hijos. Miren, me mandan un mensaje con una pregunta que dice, profe Diana, yo quisiera saber pautas para educar a nuestras hijas e hijos sin el uso de violencia. ¡Qué buena pregunta! Veamos qué nos explican en el siguiente video. Hola profe Diana, hola chicas y chicos. Es muy importante que las familias tengan herramientas para la prevención de la violencia en los hogares. Sin duda, acompañar a hijas e hijos en sus distintas etapas implica recursos que permitan fortalecer los espacios de confianza y comunicación. Así nos conoceremos más como adultos y a su vez podremos conocer a niñas, niños y adolescentes. Comunicarnos sin violencia principalmente requiere separar la acción de la persona y reconocer que el conflicto es parte de los aprendizajes diarios. Además es la capacidad para comunicarnos positivamente, expresando nuestras emociones y sentimientos, sin herir, sin afectar a las personas, estableciendo relaciones armoniosas e intencionando prácticas de respeto, normas establecidas con colaboración y diálogo intergeneracional. ¡Qué linda actividad profe Diana! Mira cuántas grullas de la paz hemos hecho mientras analizamos cómo detener la violencia sexual. ¡Ay! ¿Esto bajó mi nivel de ansiedad? ¿Quieren saber cómo se hace una grulla de la paz? Vayan por una hoja de papel y veamos a José Antonio que nos enseña a hacerla. ¡Es bien bonito! Hola amigas y amigos de Aprendemos Juntos. Mi nombre es José Antonio y hoy vamos a aprender hacer una grulla. Para esto necesitamos una hoja cuadrada. Puede ser de cualquier papel. Vamos a doblar en forma diagonal. Por un lado. Por el otro lado. Y después lo vamos a doblar por la mitad. Acentuando bien los pliegues. Ahora tomamos los extremos y los doblamos hacia adentro. Dándonos así la forma de un rombo. Ahora, del lado que queda abierto, vamos a doblar de la siguiente forma. La punta que queda hacia abajo, la vamos a doblar para ambos lados. Hacia adelante. Y hacia atrás. Marcando muy bien los pliegues. Ahora abrimos los dobleces de la siguiente manera. Y llevamos todo hacia adentro. Y lo doblamos nuevamente. Lo mismo por el otro lado. Abrimos. Y doblamos hacia adentro. Ahora vamos a doblar de la siguiente manera. Hacia adentro. Por los cuatro lados. Vamos a un lado. Vamos a un lado. Ahora vamos a doblar las dos puntas que nos quedaron sueltas. Hacia adentro. Paralela a los dobleces que ya tenemos aquí. Lo hacemos hacia adentro. Y hacia afuera. Hacia los dos lados. Lo mismo con la otra patita. Hacia adentro. Y hacia afuera. En la parte superior. Nos va a quedar como una flor. A esta la vamos a abrir. Y doblar las dos puntas hacia abajo. Una. Y dos. Ahora lo que vamos a hacer es con las puntas más largas. Llevarlas hacia arriba. Y esto lo vamos a doblar hacia adentro. Así. Y apretamos para que se formen los dobleces. Lo mismo del otro lado. Hacia adentro. Y apretamos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es alar estos extremos. Para que forme la cabecita. Y la cola. Acentuamos nuevamente los dobleces para que quede fijo. Perfecto. Ahora vamos a definir la cabecita. La cabecita la vamos a hacer hacia abajo. Y doblamos de nuevo. Y tenemos nuestra grulla. Espero que les haya gustado esta actividad. Y sigan viendo Educa Contigo. Chao. Abuelita Maruja. Sí, Claudia. Hoy tuve una clase muy interesante con la profe Diana. Y te traje muchas grullas de la paz en contra de la violencia. Gracias, Claudia. Sabías que mientras más unidos, más protegidos estamos para prevenir todo acto de violencia. Sí, es verdad. Es verdad que bien, Claudia. Por eso debemos educarnos en familia para parar la violencia de nuestra vida cotidiana, también en la escuela y en la casa, y así prevenir los delitos de violencia sexual. Muy bien, Claudia. Porque siempre debemos tener una convivencia armónica en los hogares, en las escuelas, en los colegios y en los trabajos. Y juntos cuidar que nuestro entorno esté libre de violencia sexual. Así es, abuelita Maruja. Eso es todo por hoy. Ven, familia ecuatoriana. Aquí siempre aprendemos juntos. Adiós. 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 www.cuyabeno.com Y cuando tenía los 10 años, comencé a crear o dibujar en la escuela. En los próximos años, cada vez, seguía creciendo también y más sabiduría. Primero quería dibujar en mi entorno, en mi cultura. Ya cuando tenía 17 años, comencé en la plumilla. Y luego ya conocí el óleo y empecé a ver los ríos. Y mi inspiración es ver los vejucos, la selva y lagunas, atardeceres. Primero me gustó eso en la cultura, así como adornábamos. Somos de un color, de diferentes colores, multicolores que queríamos adornarnos en nuestra cultura. Yo quiero que conozcan que hay vida en la selva. Que tiene que descubrir, que aún no han visto la gente. Y bueno, es un colomil, es de colores que se puede ver en la naturaleza. Quiero mostrar cómo es la vida de la selva. Y que es una vida, es un ser. La selva es, es mi vida. En Londres, me fui a hacer conocer al príncipe Carlos. Él interesó de este cuadro, Amazonía Eterna. Entonces de ahí comencé a exhibir en todo el mundo, digamos, de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Y todos estos lugares he mostrado para que ellos también, que sepan que hay vida ahí en la Amazonía. Y también que para rescatar a la naturaleza. Mi nombre es Ramón Piaguaje. El nombre en secoya soy Yuy Piñaraza, de la nacionalidad Ciecopain. Dedico en el arte, óleo sobre lienzo. El malvado virus cibernético, Arkei, ha viajado desde el futuro para transformar Surat Sol en un basural. Pero un grupo de valientes héroes, liderados por Teo, su mascota bujía y su inseparable amiga Flora, también han venido del futuro para detenerlo. Es hora de desinfectar tus planes, Arkei. ¡Tontas! Nadie puede decir... Pero la llegada de un virus mucho más poderoso, el COVID-19, amenaza el futuro del mundo entero. Ahora, juntos deberán unir sus fuerzas para enfrentar esta nueva amenaza. ¡Listo chicos! Con esta rayuela podremos divertirnos. Y mantenernos en movimiento sin salir de casa. ¡Yo primero! ¡Ay no! ¿Qué fue eso, Teo? ¿Te encuentras bien? ¡Sí, Flora! Tanto tiempo sin moverme ha oxidado mi prótesis. ¿No te olvidas de algo, Teo? ¡Es cierto, bujía! Todo problema se puede reparar. ¡Ah! A ver, por aquí esto. No, esto no, esto tampoco. ¡Acá! ¡Lo tengo! ¡Atrápala, Teo! ¡Genial! ¡Como nuevo! ¿Es tu turno, bujía? ¡Necesito calentar mis músculos! ¡Ah! Parece que también me oxidé. Por eso es importante estar activos, bujía. ¡Ah! ¡Gracias, Teo! ¡Yujú! ¡Esto es genial! ¡Victoria! No tan rápido, bujía. Todavía falta el turno de arcade. Estoy triste. Y no quiero jugar con ustedes. Pero, ¿por qué tan negativo? Llevo todo el confinamiento sin ejecutar ningún plan malvado. Pero jugar y compartir es mucho más divertido que hacer el mal solo. ¿Me lo prometes? Y si ganas, te doy un circuito masticable. ¡Prepárense! ¡Arcade en camino! ¡Victoria! ¿Es verdad? Esto de jugar se siente muy bien. ¡Malvadamente bien! Que el confinamiento no sea una excusa. Para no mantener nuestra mente y cuerpo activo y entretenido. ¡Abre! ¡Qué lindo es vernos en pantalla! Somos un país con una rica diversidad humana, con rica biodiversidad, con enormes capacidades para construir un futuro más humano. ¡Qué lindo es vernos en Educa Contigo! Hazlo por ti. Es importante detectarlo a tiempo. Octubre Rosa. Semana de prevención del cáncer de mama. ¡Buenos días! Doña Lucy, ¿cómo estás? Doña Lucy, ¿cómo estás? Hola, Gaba. Buen día, Lolita. Vengo por unas frutas y verduras. Con mucho gusto. ¿Qué les sirvo? Mmm... Unas cebollas, una coliflor y ajo. Doña Lucy, ¿se lleva solo alimentos blancos? En la escuela me enseñaron que mientras más colores hay en nuestro plato, es mejor para nuestro cuerpo. Aprovechemos la variedad de alimentos que ofrece nuestra tierra. Para que nuestro plato sea saludable, incluyamos la mitad de frutas y o verduras, un cuarto de cereales, tubérculos o plátanos, y el otro cuarto de alimentos de origen animal o granos. Y para preparar o acompañar nuestras comidas, usar alimentos con grasas saludables y azúcares en pequeñas cantidades. De esta manera, nuestro cuerpo recibirá todos los nutrientes que necesita para estar muy saludable. Comamos rico y sano. Elijamos diariamente alimentos naturales y variados. ¡Gracias! 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 ¡Ella, ella, ella! ¡Aloja, surfistas digitales! ¡Yo soy Nina, la llama Blogger! Y juntos vamos a descubrir datos impresionantemente extraordinarios, alucinantemente divertidos e increíblemente entretenidos de personas importantes. Mitología, arte, naturaleza, dinosaurios, ciencia ficción, literatura de grande quiero ser. Y mucho, mucho más en... ¡Nina, la llama Blogger! Hola, profe Diana. Hola, Roberto. Hola a todas y todos. Te veo contento. Sí, me alegra tanto que implementemos la metodología basada en proyectos, porque de esta manera vamos a incentivar la creatividad en las y los estudiantes. Es verdad. Yo también estoy entusiasmada. Ya no podíamos seguir haciendo lo mismo. Nuestros estudiantes y sus familias nos piden transformar las aulas. Debemos conocer qué necesidades de aprendizaje tienen hoy. Sí, ¿y qué les podemos invitar a hacer para que construyan ese aprendizaje? Nuestros estudiantes pueden resolver desafíos que encuentren en situaciones reales. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, que comprendan que la teoría de los gases se aplica en la cocina, o cuando tienes dificultad de respirar, cuando subes a la montaña, o cuando inflas la llanta de la bicicleta, porque estás utilizando la presión, la temperatura y el volumen. Claro, así las y los estudiantes encuentran utilidad y significado en lo que están aprendiendo. Pero, ¿cómo trabajar esto de manera interdisciplinaria? Eso es lo que no entiendo bien. Es sencillo. Nuestros estudiantes experimentan en los espacios que hemos mencionado, y luego cuentan sus observaciones de manera reflexiva y argumentada. Para esto utilizan otras áreas del conocimiento, como desde la lengua y literatura, la elaboración de informes de campo. O desde la matemática. Pueden encontrar el valor de una incógnita al resolver ecuaciones, para conocer los datos de temperatura, presión y volumen. Hasta la resistencia anaeróbica, que interesa a la asignatura de educación física. Es verdad. ¿Sabes? Debemos recordar que el proyecto tiene como eje la formación en educación ambiental, un tema que los estudiantes aman. ¡Qué maravilla es el aprendizaje basado en proyectos! Porque el estudiante tiene un rol protagónico en el aprendizaje, y la persona docente es mediadora y tutora. Tenemos que vernos más a menudo para conversar. Esto se puede lograr cuando los profes trabajamos juntos, colaborativamente. ¡De acuerdo! Recuerda, si necesitas más información, puedes ingresar al siguiente enlace. Recursos2.educacion.gov.es Selecciona el ciclo escolar y accede a las guías y lineamientos para la elaboración de proyectos interdisciplinarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Tardísimo! ¡Apúrale! 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 ¡Matías! ¡Falsidades campeón! ¡Amor! ¡Gracias por estarlo! ¡Un desprecimiento! ¡Ándame! ¡Felicidades, Matías! ¡Este regalo es para ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, sóplale. Pida un deseo primero. Ahora los regalos, ¿no? ¿Cuál va a ser primero? Este. ¿Qué le compraste? ¡Estás súper bien! ¡Ya sé! ¡Vamos a tenerlo en la plaza! Corre, corre. ¡Carreritas! ¡Con cuidado! El Festival de Día del Niño de este año va a ser muy diferente. Los maestros no vamos a decidir qué se presenta. ¿Entonces quién? ¿Ustedes? Así que si alguien canta, baila, actúa, imita o se para de cabeza, lo van a poder hacer. La única condición es que presentes tu proyecto a más tardar el próximo viernes. Y, profe, ¿lo podemos hacer en equipo? De hecho, es por equipos. Cada uno debe tener por lo menos tres y lo pueden hacer entre ustedes o con cualquiera de sus compañeros de los otros salones. Ah, pero algo muy importante es que seguramente va a haber muchos proyectos y no todos se pueden presentar. Así que todos se van a exponer en el patio. Y los tres que tengan más votos de toda la escuela son los que se van a presentar. ¿De acuerdo? Así que apúrense. Es Tere, Cristina, Lupita, tú y yo. Nadia. ¿Ya tienes equipo para el festival? Sí, con Pedro vamos a hacer un baile. Se me había ocurrido que podíamos hacer saltos en la bici. ¡Qué buena idea! Sí, como tú eres tan buena en eso, luego, luego pensé en ti. De hecho, con Pedro se juntaron muchas. Nada más les aviso que me voy contigo, ¿va? Va. Gracias. ¿Y qué te dijo Pedro? Que no había problema, que ya estaba con Tere, Lupita y Cristina. Oye, pero necesitamos conseguir a alguien más para el equipo. ¿Y a quién le vamos a decir? Pues el único que se me ocurre es Ramón, el del grupo B. Es el único que conozco que le sabe a la bici. Bah. Me agrada la idea. ¿Él es tu amigo? Sí, es bueno, ¿no? Hola, Ramón, se metí a su... Hola. Ya le pregunté y dice que sí le entra con nosotros. ¿De veras? ¡Qué bien! ¿Qué te pasó? Cuando era chiquito, estaba jugando en el patio de mi casa, cuando de repente, boom, explotó uno de los tanques de gas. De milagro no me morí. Ah. Oigan, hay que empezar a planear el proyecto. Este, es que tengo muchísima tarea, pero nos vemos mañana. Ramón. Ahí vengo. ¿A poco ya acabaste toda la tarea? Sí. Sí. Bueno, no. En realidad, quería hablar contigo. No voy a entrar a tu equipo. Pero ya habías dicho que sí. Pero no habías dicho que tu amigo era la momia. ¿Cómo que la momia? Sí, bueno. Así lo es en mi salón. Matías es muy bueno en la bici y todo, pero... Yo quiero hacer algo padre. No un show de terror con momia y todo. Pero esto no tiene nada que ver. Yo no quiero que todos me molesten. Perdón. Y que le daba vergüenza con sus amigos. Ya sabía que a la mera hora iba a decir que no. Y además, hoy me dijo que mejor me fuera a su equipo. ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Por? Pues porque no es justo. ¿Y ahora qué hacemos? Invitar a alguien más a nuestro equipo. No hay nadie más que sea tan bueno. Además, todos son amigos de Ramón. Bueno, yo me tengo que regresar a mi casa. Mañana les preguntamos. Yo me quedo. Tengo que practicar un nuevo salto. Un 360. Me tiene que salir para el festival. ¿Ya tienes equipo para el festival? No. ¿Quieres estar con nosotros? No. ¿Quieres entrar con nosotros? Claro que no, momia. No. ¿Qué guamazo te metiste, Matías? ¿Estás bien? Casi rompes el piso con la cabeza. Ya casi me siento que los golpes de tanto que me pego. ¿Y tú cómo estás, Gaby? Bien. ¿Por qué ya no vas a la escuela a vender dulces? Pronto voy a volver a la escuela, pero ahora a estudiar. ¿En serio? Ajá. Ahora vivo con mi tía cerca de aquí y ya me inscribió para el próximo año. Pues ya casi. Yo estoy practicando para el festival. Ese 360 no me sale. Toma una paleta para que te salga tu truco en bicicleta. Gracias. Bueno, adiós. Suerte. Bye, cuídate. Tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar? Mmm... ¿Cuál es la buena? Que ya me salió el 360. ¿Y la mala? Que ya no siento mis piernas. Y que todavía no conseguimos a nadie que le entre con nosotros. Así de nada va a servir el 360. Y mañana es el último día. Y Ramón ya metió su proyecto. Ya estuvo que nos quedamos sin participar. Tenemos que pensar en algo. Mmm... Ya llegué. Lloro, ¿tú qué tienes? Es que mañana es el último día para presentar los proyectos desde el niño. Y... a nadie le gustó mi idea. ¿Y cuál es tu idea? Pues un desfile de superhéroes. ¿Qué más? Ya no te ríes, Matías. Ya me quedé sin el tiempo. ¡Rofa! 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 ¿Todavía puedo entregar mi proyecto? Sí, pero tranquilos. No se vayan a desmayar. Nos salvamos. Aquí tiene uno de los proyectos que va a ganar. ¿Seguro? A ver, lo pegamos de una vez. ¿Vale? ¿Vale? Qué buenas fotos. Buen trabajo. Muchas gracias. Gracias. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 Pongan atención que les tengo un aviso muy importante. Aquí, tengo a los ganadores del Festival del Niño. Primero que nada les queremos agradecer a todos por participar, pero pues alguien tenía que ganar y aquí están los finalistas. Tercer lugar. Malabaristas de Quipazla. Segundo lugar. Dos de Pedro Peniche. Si no quedamos en primer lugar vamos a estar en el Festival. Y en primer lugar. Superhéroes sobre Ruedas de Matías Melgarejo. ¡Vamos! ¡Felicidades a los ganadores de ensayar que tenemos aquí! Superhéroes sobre Ruedas de Matías Melgarejo. Superhéroes sobre Ruedas de Matías Melgarejo. ¡Vamos! Superhéroes sobre Ruedas de Matías Melgarejo. Tres sesenta. ¡Felicidades a los ganadores de Matías Melgarejo. ¡Felicidades a los ganadores de Matías Melgarejo! 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 No, lo que pasa es que estuve pensando y creo que no estuvo bien como me porté contigo. La verdad sí. ¿Me disculpas? Disculpas aceptadas. Pues, te salió muy bien el 360. Y bueno, todo. La verdad les quedó muy padre su idea. Gracias. Gracias. Bueno, ya me voy. Nada más quería decirles eso. Ramón. ¿Qué pasó? Sería mejor si fuéramos más. ¿Quieres venir tú y tu equipo con nosotros? ¿En serio? Genial. Bueno, pues, vamos a ensayar. Está bien. Vamos. ¡Gracias! 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 La tele es familiar. Está en casa y nos reúne para ver programas divertidos y educativos. Son los programas de Educa Contigo. El 2020 fue un tiempo para aprender nuevas formas de continuar en clases, de jugar en nuevos espacios, de encontrarnos con la familia, amigas y amigos. En el 2021, llegó el tiempo de abrir las ventanas para volver a encontrarnos. ¿Cómo ven el mundo las niñas y los niños de Ecuador y América Latina cuando volvemos a algunos espacios que no podíamos transitar? ¿Cómo habitamos de la afuera? ¿Cómo nos reencontramos con los demás? ¡Gracias! 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 Con la paja toquilla. No tenemos que apretarle demasiado. Vamos a poner sobre un bracero. Esto es sobre una parrilla. Unos 20 minutos. Unos 20 minutos para que se acaben de hacer todos. El ayampaco, cuando ya está hecho, queda así. Bueno, mi mundo me voy a quedar a comer con mi abuelita. Espero que hayan aprendido a cocinar una comida tradicional de mi región. Chao. Habilidades blandas y aprendizaje basado en proyectos presenta La didáctica del ABP. Uf, qué clase tan larga. Hoy sí hablé muchísimo. Necesito tomar un poco de agua. Estoy tan cansada. Hola, María. Se te oye cansada. Es bueno que escuches las necesidades, en este caso, de tu cuerpo. No te olvides de hacer lo mismo con tus estudiantes. Pero claro que lo hago. Hoy me pasé toda la clase diciéndoles todo lo que deben hacer en sus proyectos. Sí, lo sé. Por eso mismo te hice el comentario. Me parece que todavía no estás muy clara en los roles de tus estudiantes, e incluso el tuyo en la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. Estoy haciendo lo de siempre. ¿Crees que eso sea el problema? No, no es un problema en sí. Conozco tu gran experiencia como docente. Lo único que debemos hacer es cambiar algunos elementos necesarios para el ABP. Para empezar, consideremos los roles. A manera general, en esta metodología tú te conviertes en una guía. Y las y los estudiantes son los principales protagonistas de su aprendizaje. Entonces, debo tratar de implantar y permitir que mis estudiantes planteen sus dudas y sobre eso resolver. Pero ya no tanto decirles cómo hacer las cosas, como hice hoy, ¿verdad? Exactamente. Tú debes planificar, observar, acompañar, estimular y evaluar. Cuando lo hagas, tus estudiantes deberán trabajar en equipo, investigar, indagar y sobre todo, desarrollar autonomía. Eso me queda claro. Lo que me deja un poco preocupada es la parte de estrategias pedagógicas y la evaluación. Sobre las estrategias pedagógicas, pues en el aprendizaje basado en proyectos se destaca el trabajo colaborativo y las competencias de indagación. También es importante destacar que en el ABP se parte de un problema real y complejo. De modo que también se aplique el aprendizaje basado en problemas, pero se da solución al mismo con un producto final. Aquí puedes aplicar la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa para ir determinando el avance en cada etapa en el desarrollo de los proyectos. Por otra parte, los instrumentos de evaluación deben socializarse previamente con las y los estudiantes para que conozcan cómo serán evaluados. Estos pueden ser listas de cotejo, escalas de estimación y rúbricas. Otro de los elementos importantes es el uso del diario anecdótico, que promueve la autorreflexión durante todo el proceso. ¡Qué bien! Voy a utilizar todo eso. Solo una cosa más. ¿Me podrías recomendar algún instrumento para la planificación? Pues sí, te arrimas a muy buen árbol. Justamente aquí tengo una matriz de planificación para el trabajo de clase. ¡Excelente! Sí, esta matriz cuenta con cuatro fases que son Identificación de contenidos y competencias Definición de las estrategias pedagógicas Propuesta de actividades y metodología de evaluación Lo único que debes hacer es llenar la tabla con lo que corresponda a cada fase. Te puedes apoyar en los documentos de las figuras profesionales e incluso en los enunciados generales del currículo que encontrarás en la página oficial del Ministerio de Educación ¡Oh, qué interesante! Si tengo dudas, me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Visita www.eva-medio-mecapacito.educacion.gov.es Un superprofe Sabe que el verdadero prestigio de su escuela se construye al promover una cultura de cero tolerancia frente al abuso sexual, en la que todos ayudan a prevenir y a denunciar cuando se detecta un caso. Haz que tu institución sea un lugar seguro, que no solo ayuda a la víctima, sino que evita que otros niños estén en peligro. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Somos la Televisión Educativa del Ecuador. Te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo. ¡Gracias!